Para que eso suceda, necesitamos transmitir esto, esto que sale del corazón, que esto nos sentimos de verdad, que acá no hay especulación. Yo estoy acá para apoyar al gobierno, en este momento representado por el presidente Mauricio Macri, porque queremos una Argentina distinta, una Argentina que cambie, una Argentina que vaya para mejor, que progrese. Queremos no solamente un mejor futuro para nosotros, que ya estamos en mitad de camino, sino principalmente y sobre todo para nuestros niños. Estamos acá porque queremos defender la república, la democracia, la honestidad, el trabajo, la dignidad, el respeto. Especialmente el último año y medio. Y también sabemos que ustedes, las clases medias de este país, se han hecho cargo del mayor esfuerzo. Que la gente se ha arrimado sin ningún beneficio a cambio, me parece perfecto, me parece hermoso tanta gente compartiendo y peleando por nuestro país, que es Santo Lomérez. Con nuestro futuro, con nuestra vida, con nuestro país, estoy acá. Es un honor que venga el presidente, está haciendo un esfuerzo muy grande, recorriendo muchas ciudades y tenemos la esperanza de que se puede revertir. Claramente, a favor de las dos vidas, a favor de las dos vidas. Y decirles que nunca más se resignen, ¡sí se puede! ¡Vamos que 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 se puede! ¡Vamos que